hola amigos espero que estén pasando un excelente día el día de hoy vengo a explicarles dónde poder ver su board art online alicisación war of underworld como ya todos saben este sábado se estrenó el gran estreno del capítulo 13 que este capítulo puede ver una gran probabilidad de que sea un relleno de todo lo que se ha mirado durante todo este anime bueno amigos como ya les comenté los capítulos los estaré subiendo en un canal secundario y en mediante una página de facebook chicos espero que les guste este vídeo si les gustó dejen su like y suscriban se al canal esperen el vídeo el sábado chicos al igual aquí les dejo las horas de que se puedan transmitir en su país y y y y y y y